Yo quiero igual que tú Darme besos por ahí sin conocer el dueño Pero resulta que he decidido ser Esa persona que no quiere Que con cualquiera no se mete Si me conquistas te doy la oportunidad No te prometo que va a haber una vez más En una noche hay tanto que puede pasar Depende de los dos si vamos más allá ¿Quién te dijo que no gusta? ¿Quién te dijo que no siento? ¿Quién te dijo que me asusta? Yo no dije que no es bueno Que no quiero hacerlo Quiero un tipo interesante Rico, bueno, emocionante Que me ve si no en la boca Pa' que lo recuerde a solas Quiero un tipo que lo mueve Que haga lo que no se debe Que me quita los tantos De que me sacas y me mojo Si empiezo quiero seguir Y si estoy fría voy a buscarte Y si no eres para mí Voy a sufrir y no eres culpable Porque fui yo quien elegí Que me va tocando poco a poco Cuento con los dedos a quien toco Muchos pueden hablar de mí ¿Quién te dijo que no gusta? ¿Quién te dijo que no siento? ¿Quién te dijo que me asusta? Ah, yo no dije que no es bueno Que no quiero hacerlo Quiero un tipo interesante Rico, bueno, emocionante Que me ve si no en la boca Pa' que lo recuerde a solas Quiero un tipo que lo mueve Que haga lo que no se debe Que me quita los tantos De que me sacas y me mojo Si me conquisas Le doy la oportunidad No te prometo que va a haber una vez más En una noche hay tanto que puede pasar Depende de los dos Si vamos más allá ¿Quién te dijo que no gusta? ¿Quién te dijo que no siento? ¿Quién te dijo que me asusta? Ah, yo no dije que no es bueno Quiero, quiero hacerlo Quiero un tipo interesante Rico, bueno, emocionante Que me ve si no en la boca Pa' la la Cuida sola Quiero un tipo que lo mueve Andy Clay Que haga lo que no se debe Que me quita los tantos Y que me sacas y me mojo ¿Quién te dijo la cara S QAG Overall, vamos再 hablar ¿Quién te dijo el niño no Kannan ¿Quién te dijo ¿Quién te dijo